Para ti, que quieres aprender una oración de amarre sin escapatoria, este es tu video. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Recuerda que esta poderosa oración la puedes hacer, tanto para hombre como para mujer. E iniciamos al instante. San Marcos, Santo Celestial, Amo de las parejas y Ente Dominador de ellas. Hoy acudo a ti, porque requiero de tu inmensa misericordia y ayuda. Deseo amarrar fuertemente a mi ser amado, que me dé todo su amor y toda su pasión sea derrochada conmigo. Quiero que, dirás el nombre, de tu ser amado, sea atado a mí. Solo tú, San Marcos, puedes conocer mis deseos sinceramente. Puedes ver mis intenciones por estar con la persona que amo. Te pido que siembres en su corazón la necesidad de estar a mi lado, y que la atracción hacia mí sea duplicada. Que siempre que me vea, su cuerpo reciba una descarga de amor y de deseo por estar conmigo. Que este mismo deseo no pueda ser saciado por nadie, solo por mí. Y que su cuerpo sienta paz y tranquilidad solo cuando esté junto al mío. San Marcos, Rey Celestial, te venero y te glorifico, todos los días. Por eso te pido tu inmensa ayuda, para que mi ser amado acuda en mi deseo. Yo anhelo profundamente que mi ser especial se una a mi vida y formemos un vínculo fuerte y duradero. Quiero amarrar su amor al mío y atarlo con la mayor fuerza posible, para que nunca se pueda apartar de mi lado. Que venga rápidamente a mí, para que estemos juntos y abramos el camino que nos lleve a una felicidad infinita y eterna. Que en nuestro caminar no existan tropiezos, y que sea yo la única persona con el poder de dominar sus sentimientos y guiar sus acciones. Que no pueda ver otros ojos y otro cuerpo con amor. Que solo vea al mío como un templo sagrado en el cual quiere reposar y deleitarse. Quiero que mi ser amado se encuentre subordinado a mi voluntad. Que no ponga problema por las decisiones que yo tome, y que obedezca cada uno de mis mandatos. Tráele completamente manso y obediente a mi lado. Quiero que esté dispuesto a entregarme todo su amor, su respeto, y brindarme la calma y la tranquilidad de ser el único horizonte que tiene enfrente. Quiero que sea amoroso y se moldee a lo que yo requiero. Deseo amarrarle y atarle completamente a mí. Que de su mente no pueda sacar mi imagen, y que le sea imposible encontrar a otra persona en su vida con la cual se vea en un futuro. San Marcos, que nunca, por difícil que sea la situación, tengamos conflictos. Que podamos solucionar cualquier dificultad por medio de la comunicación, para que cualquier problema que se nos presente sea resuelto con calma y de la mejor manera. Siempre poniendo por delante el amor que sentimos, y dejando que las cosas fluyan en beneficio y en pro de nuestro amor y de nuestra relación. Dirás el nombre de tu ser amado, te amarro a mí, para que me obedezcas y atiendas a mis órdenes. Te unirás a mí con la mayor disposición y completamente enamorado de mí. Y así pasarás el resto de tus días. Te será imposible alejarte de mí, y tu cuerpo no sentirá paz ni tranquilidad hasta que esté a mi lado, y siéntase el roce de mi piel pasando por la tuya. La calma en tu vida solo la tendrás bajo mi presencia. De lo contrario, te será difícil estar tranquilo y poder realizar tus actividades con paciencia. Te quiero con todas mis fuerzas, y tú me amarás a mí de la misma manera. No te alejarás de mí ni un solo instante, y serás feliz solo a mi lado. Te ordeno que escuches estas palabras, y que vengas a mí, completamente manso y decidido, a conformar una relación duradera y a pasar tus días conmigo. Nos rodearemos de sentimientos positivos, y nos colmaremos de alegría y felicidad. Nada nos quitará esta dicha de estar juntos. Estarás atado a mi cuerpo y a mi mente, y todo lo que yo desee, tú lo desearás. Te dominaré desde el dedo pequeño hasta el último cabello de tu cabeza, y tus acciones estarán guiadas por lo que yo desee. Tu felicidad dependerá de la mía, y una vez termine esta oración, no habrá vuelta atrás. Quedarás atado completamente a mí, y no podrás ir a ningún lugar sin mí. Seré tu amor eterno, y por más que lo intentes, no podrás alejarte de mí, ni olvidarme. San Marcos, en ti confío, y a ti te entrego mi necesidad, para que sea cumplida y trabajes en ella. Intercede por mí, y ayúdame a que mi favor se cumpla de forma efectiva. Quiero con esta oración, amarrar a mi ser amado, y que nunca se aleje de mi lado. Que no se vaya por más tentaciones que se presenten en su vida. Que se ate a mí con fuerza, y que me necesite para ser feliz. Que encuentre en mí, todo lo que ha buscado. Que venga pronto, completamente dispuesto a quedarse a mi lado. Que me busque hasta que me encuentre. Libera su camino de cualquier impedimento que se esté presentando, para que llegue a mi vida. Señálale el camino correcto, y rápido, para que venga a mi lado. Átalo, y amárralo a mí, para que siempre quiera estar conmigo. Teniendo la necesidad de tenerme cerca. De escuchar mi voz, de besar mis labios, de acariciar mi cuerpo, y de expresarme lo que siente por mí. Realiza esta poderosa oración durante 15 días consecutivos. Y escribe en los comentarios. San Marcos, gracias por escucharme. Nos encontramos pronto.